Que sea una persona que cuide su cuerpo, que eso incluye la boca, ¿de qué edad? Pues de 70 a 76. Yo tampoco quiero un yogurín, no quiero. Lo ideal de Graná. Sí, hombre, claro. Es que tú imagínate... De albolote, de peligro, de cené... Y con la edad que tengo, me lo he hecho en Barcelona, me lo he hecho y no lo veo en la vida. Lo veré una vez, a la segunda ya he palmado. Un hombre alegre, correcto, educado y que no fume. Y por favor, que no esté como un pellejo. No, que beba, pero que no esté como un pellejo exactamente, que beba cuando vayamos juntos. Dios, no me esperaba esto, te lo juro. Bueno, Juan me va a dar un infarto. ¿Qué te ha pasado ahora? Te pega un repullo, güey. Están al unísono. Se ve que te afecta el timbrazo. Vamos a saludar al caballero.